Sin decir una palabra Casi sin decirnos nada Sin mirarnos a los ojos Yo me pregunto por qué Me tuvo que pasar a mí Yo me pregunto por qué Me tuvo que pasar a mí Estoy cansándome de esperar Pero igual no tengo a dónde ir Y me dice la gente Que dejo de pensar en ti Oh, 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 oh A los ojos Oh, 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 oh Sin decir una palabra Casi sin decirnos nada Sin mirarnos a los ojos Yo me pregunto por qué Me tuvo que pasar a mí Yo me pregunto por qué Me tuvo que pasar a mí Hey, hey Estoy, estoy cansándome de esperar Pero igual, igual, igual No tengo a dónde ir Y me dice la gente Que deje, deje de pensar en ti Oh, 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 oh A los ojos Oh, 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 oh Hey, hey, hey No tengo a dónde ir 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 No tengo a dónde ir